Hola gente, aquí Tarsec Games, hoy voy a hablarles de Halo Reach, considerado por muchos como el mejor de la saga. Vamos con el video. Halo Reach, juego de disparos en primera persona desarrollado por Bungie Studios y lanzado por Microsoft en 2010. Nos encontramos en el planeta Reach, controlamos al Noble 6 del Equipo Noble. Este equipo es enviado a restablecer unos repetidores, encontrándose con que los Covenant están en Reach. Tras enfrentar a los Covenant y alertar al alto mando, el Equipo Noble logra activar la artillería para repelerlos por ahora. Los Nobles se reúnen con la autora Katherine Halsey, que les advierte que los Covenant buscan un artefacto muy importante. Tiempo después, el Equipo Noble se entera que un grupo enorme de Covenant están a punto de atacar a Reach, así que planean un ataque e inhabilitan los escudos de los Covenant para que una nave de la UNSC destruya las torres del transportadoras. Pero tras esto, una nave Covenant acaba con la nave de la UNSC, por lo que el Equipo Noble introduce una bomba en la nave Covenant y gracias al sacrificio del Quinto Noble logran destruirla. Pero justo en ese momento llegan muchas más naves Covenant. El Noble 6 ayuda a evacuar civiles y se reúne con el resto del equipo. Y cuando tratan de huir, la Noble Cat es asesinada y el equipo pierde otro miembro. Los miembros que quedan reciben una transmisión y se adentran en unas cavernas subterráneas en las que se encuentra una nave Forerunner. El equipo defiende a la Doctora Halsey, ya que los Covenant también quieren esta nave. Tras esto, la Doctora le entrega al Noble 6 una inteligencia artificial llamada Cortana, para que la traslade y la entregue a la UNSC. Un miembro de los Nobles se queda con la Doctora y el resto salen en busca del Pilar de Otoño, la nave a la que deben llevar a Cortana. Por el camino son atacados y gracias al sacrificio de Carter, otro miembro logran continuar. Los dos nobles restantes se entregan a Cortana, pero el cuarto noble que iba a usar un cañón para defender la nave es asesinado. Por lo que el Noble 6 se queda y logra defender la nave y esta escapa. Tras luchar contra incontables Covenant, el Noble 6 termina cayendo y Rich es conquistado. Pero no en vano, ya que gracias a esto Cortana quedó en manos del jefe maestro. Gran juego cooperativo con una historia épica y triste, considerado por muchos como el mejor de la saga. Muchas gracias por ver el video, deja tu like y suscríbete para ayudar al canal.